¡Vaya! Dígame, señora. Mire, joven, yo lo contraté a usted porque me dijeron que ya usted había trabajado en casa de gente vieja. Claro que sí, señora. Muchas veces. Sin embargo, ha cometido usted una falta imperdonable. Agarró los terrones de azúcar con los dedos. ¿Y de qué otra manera podría haberlos agarrado, señora? Para eso están las pinzitas. No se olvide que usted también va al baño y después agarra el azúcar con los dedos. Le ruego que no use los dedos, usé las pinzitas. Muy bien, señora. Justamente ahorita iba al baño. Me dice, por favor, ¿dónde están las pinzitas? ¿Lo entendieron? Bueno, y ahora uno de Coque y Gaby. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. ¿Sabes una cosa, Gaby? Si uno de los dos muriera, yo me iría a vivir a Buenos Aires. Supongo que me hará un examen para ver lo que sé de taquigrafía, mecanografía, inglés. No, 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 mija. En esta compañía no hacemos ese tipo de exámenes. Solo una pregunta. Y si respondes, sí. El puesto es tuyo. Pero esta no es la firma de su esposo, señora. ¿Cómo que no? Yo conozco muy bien la firma del señor Machado. Mire, y no es tan irregular como esta. Parece así como como si estuviera temblando, pues. Está enfermo. O está mal de la vista. O está aprendiendo a escribir con la mano izquierda. ¿O qué? Francamente no me he fijado. A menos que cuando me lo hizo yo le estaba apuntando con una pistola. Qué barbaridad. Qué apetito. Mire, y en tu casa siempre comes así? No, 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 don Machado. Pero en mi casa nadie me pide lo que me va a pedir usted esta noche. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Y se divertirán. Y se divertirán. Nueva definición. En nuestro día se llama Pichirre al que es capaz de vivir solo con su sueldo. ¡Risas, risas y más risas! ¿Esa Cristina es de un cruel? ¿Y por qué dices eso, Mercedes? Todas las mañanas le dice a su marido ¡Te me vas derechito a la oficina! ¿Y qué tiene eso de cruel? Que el marido es jorobado.